Un sistema de lanzamiento que transportará a las personas al borde mismo del espacio y las traerá de vuelta. Esta nave abrirá el universo a todos. Es el sueño de aquellos que diseñarán y construirán la nueva generación de aviones espaciales. Supermáquina Aviones espaciales Muy cerca, en el futuro, el vuelo espacial será una actividad cotidiana. Los corredores del espacio se congestionarán tanto como lo están hoy las rutas aéreas. El ambiente que rodea la Tierra se convertirá en un lugar con más construcciones que nunca. Decenas de estaciones espaciales orbitarán nuestro planeta. Estas ciudades sin gravedad lanzarán y mantendrán miles de satélites de comunicación y serán los peldaños para la exploración profunda del espacio. Una flotilla de aviones espaciales transportará pasajeros y carga en forma rápida y económica. A medida que aumente el uso en el espacio de estos aviones espaciales como transbordadores desde la Tierra, construiremos estaciones más complejas, umbrales flotantes hacia el universo. Pero el futuro ya nos ha alcanzado. Esta es la primera nave espacial auténtica que regresa de su máximo viaje. Una vuelta de 9.654 millones de kilómetros alrededor de nuestro planeta. 1.2 G, amigos. De ciento de 22.800 metros a los 81 indicados. Buena suerte. Esta es nuestra super máquina voladora, el transbordador. La primera máquina que igual viaja por la Tierra, por el vacío espacial o por la pesada atmósfera que nos envuelve. Ha volado más de 80 misiones y ha llevado más de 200 astronautas al espacio. Cualquiera con sentido de aventura debe volar en el transbordador espacial. El viaje en cohete es lo mejor de la vida. Rodeas el planeta cada 90 minutos, observas 16 amaneceres y 16 ocasos cada 24 horas. Para liberarse de la gravedad de la Tierra, el transbordador tiene que usar los gigantescos cohetes que lo impulsan a 28.157 kilómetros por hora, 10 veces más rápido que una bala. Una vez en órbita, los motores deben operar en un vacío total. El transbordador tiene que proteger a su tripulación del más hostil de los entornos jamás explorados. En su regreso a Florida, se precipita a través del espacio, volando a 80 kilómetros sobre Hurston. Debe protegerlos de una atmósfera cuya fricción los haría cenizas en segundos. El sueño de construir un avión espacial como el transbordador ha existido casi desde los primeros días de la aviación. Ya en 1929, el fabricante alemán de autos Fritz von Opel piloteó un planeador impulsado por cohetes durante kilómetro y medio y con duración de 75 segundos. Fue el nacimiento del avión cohete. Fritz von Opel en la prueba del primer avión cohete. En menos de cuatro décadas, su primitiva máquina evolucionaría en una nave que podía transportar al hombre al borde exterior de la atmósfera. En 1967, el X-15 llevaba a sus pilotos a una altura de 90 mil metros, casi 90 kilómetros, a medio camino de orbitar. Me gusta la buena vida. Es una buena vida. Al tocar el borde mismo del espacio, estos pioneros se convirtieron prácticamente en los primeros astronautas. Pero la tecnología necesaria para que un avión dejara la Tierra y regresara a salvo todavía no estaba disponible. La urgencia de la carrera espacial de los 60 exigía una acción algo menos sutil. Energía en cantidades. En 1969, la NASA festejó su mayor triunfo al depositar en la Luna la primera nave tripulada por el hombre. Mientras los astronautas exploraban la superficie lunar, el colosal programa de los cohetes ya estaba en peligro. El gigantesco Saturno 5 no podía reutilizarse. El costo de construir un nuevo cohete para cada misión era sencillamente demasiado alto. Continuamente la NASA ha experimentado con otros sistemas de cohetes en la búsqueda de un vehículo de lanzamiento económico que pudiera ser utilizado una y otra vez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, active motor, revisen. El futuro de los aviones espaciales pertenece a los descendientes de este. La primera nave cohete reutilizable, el DCX-A. Operado por solo un puñado de técnicos, esta nave de pruebas es uno de varios diseños que han pavimentado el camino para los viajes espaciales, costeables y de rutina. El DCX-A sube por energía propia y no tiene impulsores o etapas desechables como los cohetes convencionales. Su singular sistema de propulsión le permite maniobrar y volar en cualquier dirección. Está construido de materiales superlivianos y casi el 90% de su peso es combustible. Al final de cada vuelo, esta espectacular máquina realiza un increíble retorno. Aterriza de cola en su posición original de despegue. El DCX-A ha proporcionado información vital para nuestra búsqueda del avión espacial para el siglo XXI. El primer sucesor es el Venture Star. Totalmente reutilizable, el Venture Star operará como cualquier avión normal dentro de la atmósfera terrestre y como nave espacial en órbita. Planeado para ser operado en el 2004, el Venture Star iniciará una nueva era en la transportación comercial en el espacio. Tiene un nuevo sistema de protección térmica y un nuevo tipo de propulsión. Despegará y aterrizará con su propia energía. Cada nave deberá regresar en tan solo siete días. Lo mejor de todo es que operará a una décima parte del costo de los sistemas actuales de lanzamiento. Otro diseño para el siglo XXI es el Mach Lifter, repleto de pasajeros y carga, no de combustible. Los sistemas de lanzamiento actuales tienen que llevar su propio combustible y energía como el Mach Lifter. El combustible se queda en tierra. Los futuros aviones espaciales como este usarán la increíble energía de un campo electromagnético para ayudarles a acelerar a velocidad de lanzamiento. Pero por el momento, nuestro único avión espacial en operación es el transbordador. Actualmente hay cuatro orbitadores en la flotilla de la NASA. El Columbia, el Discovery, el Land of War y el Atlantis. Todos pueden utilizarse numerosas veces. No pueden salir por sí solos, pero pueden planear de regreso a la Tierra. Los cuatro transbordadores de la NASA han volado más de 1.600 millones de kilómetros y han depositado en órbita más del 60% de la carga total mundial. 9.000 toneladas de carga, satélites y equipo de comunicaciones. Aquí arriba la gravedad no tiene efectos. Los astronautas realizan experimentos que son imposibles en la Tierra. En su singular laboratorio sin gravedad, los científicos, ingenieros y doctores han aprendido a manejar la gravedad cero. Pero para volar a su destino en el espacio, este vulnerable avión espacial, no mayor que un pequeño jet comercial, debe sobrevivir a extremos que ningún avión de la historia haya experimentado. Llamo fuerte y claro. Esperando ser lanzados al espacio, los astronautas y su pequeño avión espacial permanecen sentados en los cohetes más poderosos sobre la Tierra. Cuando se encienden los motores principales, estallan gases ardientes a más de 12.872 kilómetros por hora. Son tan poderosos que crean enormes ondas acústicas de choque. La vibración causada por el ruido es suficiente como para despedazar al transbordador. Para sofocar estas ondas acústicas, en el momento exacto que los motores alcanzan su impulso total, se sueltan un millón 140 mil litros de agua en los fosos que están debajo de la nave. La nube de vapor y los gases del escape se extienden a más de 3 kilómetros a la redonda. Cuando el transbordador acelera, atraviesa el denso aire tan rápidamente que se crea una enorme tensión en su estructura de aluminio liviano. ¡Oh, wow! ¡Mira eso! ¿Tú has visto? ¡Mira eso! Cuando se reduce la presión, el transbordador comienza nuevamente a acelerar como un cohete hacia el espacio a 24.135 kilómetros por hora. Después de desechar los propulsores de combustible sólido del cohete, los tres motores principales energizan al transbordador durante los restantes 80 kilómetros hasta su órbita. Endeavour, Houston. Máxima potencia. Una vez despedido el tanque externo de combustible líquido, esta frágil máquina y su tripulación han sobrevivido a la primera etapa de un viaje fantástico. Bienvenidos al espacio, muchachos. Un nuevo feeling. Un nuevo feeling. Un nuevo feeling. B Kush Un nuevo feeling. Un nuevo feeling. Un nuevo feeling. Unreal feeling. Un nuevo feeling. Un describing. Un solo feeling. El tiempo en órbita es muy costoso, por eso se aprovecha muy bien el día. Pero si dispones de un poco de tiempo libre, lo que me pasó a mí es que me quedé mirando a la Tierra por la ventana en ese vacío negro del espacio, pensando en el difícil ambiente que nos rodeaba y tan solo escuchando los ventiladores del vehículo. Todo va sobre ruedas y meditas en la fantástica nave en la que trabajas. No piensas en qué es lo que te está protegiendo. Para poder sobrevivir en las extremas condiciones del espacio, un avión espacial debe crear un microambiente en el que tanto el humano como la máquina puedan funcionar. Mientras los astronautas realizan sus tareas, un sistema de supervivencia proporciona automáticamente todo lo necesario para tal efecto. Filtros y acondicionadores de aire a bordo controlan temperatura, humedad y presión de aire. Producen una atmósfera idéntica a la de la Tierra que se renueva cada siete minutos. Asimismo, el orbitador tiene que energizar el enorme banco de electrónica y computación. En cada misión, las celdas de combustible de hidrógeno a bordo generan suficiente energía como para 150 hogares durante dos semanas. El subproducto de estas mini estaciones de energía es una gran cantidad de agua pura. La tripulación consume algo del agua, pero el resto debe ser desechada. Es despedida sin peligro al congelante vacío del espacio, donde flotan pequeñas partículas de hielo. El transbordador debe asimismo llevar energía para automaniobrar en este ambiente sin gravedad. Está equipado con 44 pequeños cohetes impulsores en racimo alrededor de morro y cola. Estos producen pequeñas cantidades de impulso. Como en el espacio no hay fricción ni resistencia, este pequeño eyector de gas es suficiente para darle una poderosa sacudida al transbordador. Pero este sistema de propulsión también es altamente sensible. Al disparar los impulsores en toques cortos, el transbordador se mueve hacia adelante o hacia atrás y gira unos dos centímetros en cada ocasión. Distancia de Prat está a 32 metros. Esta increíble precisión permitió el encuentro y la conexión del transbordador con la colosal estación espacial Rusamir, mientras ambos volaban sobre la Tierra a 28.962 kilómetros por hora. Prepárense para acoplamiento. Este espectacular encuentro no fue solamente un truco publicitario. Nos llevó un paso adelante para la construcción de la siguiente generación de estaciones espaciales en las que viviremos y trabajaremos. Pero esta no ha sido la única ocasión en que la intrincada capacidad de adaptación del transbordador se ha puesto a prueba. Su misión más espectacular fue fungir como vehículo de reparaciones al capturar y arreglar el maltrecho telescopio espacial Hubble. Una vez completada la misión en órbita, el transbordador debe sobrevivir a su prueba más dura. El viaje de regreso de 19.308 kilómetros en menos de una hora. Para iniciar el peligroso viaje de regreso, el transbordador primero debe desacelerar. Con un golpe fuerte de impulso, este desciende a una órbita menor. Ya va rumbo a casa. Sin motores para recuperar altura, ya no hay forma de volver atrás. El transbordador se coloca con el morro arriba, listo para reentrar. La tripulación tiene solo 30 minutos para tocar la atmósfera superior y enfrentarse a un muro de fuego. Lo que el orbitador tiene que pasar es algo que nunca se le ha pedido a ninguna otra máquina voladora. Los pies del piloto están a unos cuantos centímetros de un calor de unos 1650 grados centígrados. Es como intentar volar en un avión normal a través de un volcán y salir del otro lado en una pieza. Desde el principio de los vuelos espaciales tripulados, el peligro de la reentrada ha sido un constante problema. La parte inferior de las primeras cápsulas usadas en los programas Mercury y Apollo iban cubiertas de una espesa resina resistente al calor. Esta capa protectora estaba diseñada para quemarse y romperse, proporcionando la protección justa para que la tripulación sobreviviera a la reentrada. Pero para tener éxito en un avión espacial reutilizable, necesitamos un escudo reutilizable contra el calor. Para que los transbordadores sobrevivan más de 100 reentradas, están cubiertos de una capa llamada sistema térmico de protección. Las primeras pruebas en el túnel de viento mostraron que durante la reentrada la temperatura sobre las superficies del orbitador varía enormemente, por lo que cada zona requiere un tipo diferente de protección. Durante un aterrizaje nocturno, las cámaras infrarrojas captaron que el cono del morro y los bordes de las alas brillaban con temperatura más alta que la lava líquida. Para resistir tales extremos, estas superficies se hacen de baldosas sólidas de carbono reforzado, capaces de soportar temperaturas de 1650 grados centígrados. Las superficies superiores del fuselaje no experimentan temperaturas tan altas. Están cubiertas de mantas de género suave hechas con un 90% de vidrio. Cada orbitador lleva más de 2.000 mantas hechas a mano en un taller de la NASA. Pero el vientre del transbordador es la zona con más necesidad de protección especial, que le es proporcionada por más de 25.000 baldosas de sílice. No hay dos baldosas iguales. Cada una se diseña y se mide para que encaje perfectamente en el contorno de la cubierta del transbordador. Una a una, estas baldosas se colocan en posición. Esta base adhesiva especial de silicio permanece flexible desde cero a los 1650 grados. Si fuera muy rígida, las baldosas se romperían. Estas baldosas son tan eficientes para aislar el calor que pueden tocarse con las manos apenas a segundos de haber salido de un horno de 1.100 grados centígrados. En el primer vuelo del transbordador se cayeron algunas baldosas. Esto causó algunos daños, pero el transbordador regresó a salvo a la tierra. Cada baldosa pesa unos gramos únicamente y su estructura interior se parece a la de la espuma suave. Esta frágil piel exterior de baldosas y mantas es todo lo que protege al transbordador en su ardiente regreso a la tierra. El transbordador cae de una altitud de 193 kilómetros a solo 120, donde se estrella con la atmósfera a casi 25.744 kilómetros por hora. La tripulación se fija a los asientos en trajes presurizados por la eventualidad que algo saliera mal. Afuera, a solo unos cuantos metros, la máquina principia su máximo castigo. A medida que el avión espacial ruge hacia la atmósfera más densa, se estrella contra billones y billones de diminutas moléculas de gas. Las golpea tan fuerte que crea a su alrededor un reluciente plasma de partículas de gas cargadas de electricidad. Puedo ver el plasma formándose y cayendo en una brillante luz a la mitad del vehículo. Este plasma está loco. Son como pequeñas piezas de escombro volando por delante. Dentro del plasma, el transbordador vuela en una bola de fuego tan ardiente como la superficie del sol. Para sobrevivir a la reentrada, el orbitador debe desacelerar aún más. Utiliza la resistencia de la atmósfera superior para reducir su velocidad, volando a una serie de gigantescas vueltas en ese. A 20 minutos de aterrizar, la fricción de la cubierta del transbordador llega a su máximo, carbonizando las baldosas protectoras a 1650 grados centígrados. Cuando finalmente emerge de su ardiente capullo, el transbordador pasa a la etapa final de su viaje. Todavía a más de 800 kilómetros de la pista, cubre esta distancia en menos de 10 minutos. 1.2 G, amigos. Desciendo de 22.800 metros a los 81 indicados. Buena suerte. Cuando las computadoras sienten un aumento en la presión exterior del aire, transfieren el control de vuelo de los impulsores a las alas. Cuando las alas muerden la densidad del aire, el avión espacial se convierte en un simple avión. 3.500 metros, amplitud, 37 kilómetros. Sin energía alguna en los motores, el orbitador planea hasta la Tierra a 4.827 kilómetros por hora. Esto es todavía más que la velocidad del sonido, por lo que se disparan dos bombas sónicas por las ondas de choque en el morro y las alas. ¡Origa central! ¡Llamada de Alberto! ¡Aproximémonos para aterrizar! El transbordador desciende 20 veces más rápido que un avión convencional. Un minuto antes de aterrizar, el comandante se hace cargo de la nave. Se adiestran durante cientos de horas para este momento único. Cinco, nueve. Cuarenta. El orbitador llega a la pista a más de 320 kilómetros por hora. El avión espacial líder en el mundo acaba de regresar. El programa del transbordador es con mucho el compromiso más grande de la NASA en vuelos operados. Es la nave con más éxito en el mundo. Pero el camino a la órbita resta mucho de ser recto. Cuatro años después que los últimos astronautas dejaron la Luna, la NASA presentó el transbordador espacial Columbia. Se habían tardado 10 años en diseñar y construir el Columbia a un costo de 20 mil millones de dólares. Fue el primer vehículo espacial diseñado para llevar a órbita tanto carga como tripulación y regresarlos a Tierra. La NASA confiaba en que el transbordador transformaría para siempre la exploración del espacio. Y así fue. El singular diseño del transbordador combinó tres sistemas en uno para asegurar un máximo de reutilización. El primero fue un avión especial de ala delta, el orbitador, con motores cohetes integrados. Podía llevar un máximo de 10 tripulantes y más de 30 toneladas de carga. El orbitador pesa 100 toneladas y tiene la misma longitud del DC-9. El segundo componente del sistema del transbordador fue un tanque exterior de combustible líquido, con una capacidad de 18 millones 925 mil litros de propulsante líquido para alimentar los motores del orbitador. Este tanque sería el único componente del transbordador que se destruiría durante el lanzamiento. Pero los motores del orbitador no eran suficientemente poderosos para lanzar este monstruo al espacio. Necesitaban un tercer sistema, un par de impulsores sólidos de cohete montados en ambos flancos del tanque de combustible sólido. Su colosal impulso levantaría el paquete completo de 800 toneladas de la plataforma de lanzamiento. Estos tres elementos nunca se habían probado juntos. El primer vuelo del transbordador bien pudiera ser el último. Llevó dos tripulantes, al comandante John Young, el astronauta más experimentado de la NASA, y a Bob Crippen, primerizo en el espacio. El 6 de junio del 82, el mundo contuvo la respiración en el viaje inaugural del transbordador Columbia. Esta fue la primera vez que se probaba el lanzamiento de un nuevo vehículo con hombres a bordo. La tripulación se traslada ahora por el brazo robótico o de acceso hacia la plataforma, donde se les preparará para su ingreso al orbitador. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 1, encendemos motor principal. Motor principal encendido. Elevación del primer transbordador espacial estadounidense. El transbordador ha pasado la torre. Veloz hacia el espacio, el Columbia llevaba la esperanza del programa espacial. El éxito del transbordador fue tal, que incluso el mayor rival de Estados Unidos de América decidió copiarlo. Este es el transbordador soviético. Su nombre es Burán, que significa ventisca. Burán fue desarrollado a principios de los 80 para darle a la Unión Soviética su propio avión espacial. Contenía conceptos de diseño casi idénticos al transbordador de la NASA. Posteriormente, sus diseñadores aceptaron haber tomado prestados los planos de la nave estadounidense. Burán se diseñó para lanzarse simplemente con carga. Estaba anexo al cohete más poderoso del mundo, al gigantesco Inergia. En 1988, Burán realizó su primer y único vuelo. Después de completar su intachable prueba de vuelo en tres horas, Burán aterrizó entre las aclamaciones de la Administración Soviética del espacio. El Burán orbitó dos veces la Tierra sin tripulación. Toda la misión se controló enteramente por computadora. Con la desintegración de la Unión Soviética y una economía demasiado apretada, el proyecto ha sido descartado. Lo que fuera el orgullo del programa espacial Burán, el avión espacial ruso ya no irá a ningún lado. Pero ha comprobado que las computadoras, al igual que los astronautas, pueden comandar los futuros aviones espaciales del mundo. Cuando empecé a volar, todo eran mandos, cables y palancas. Después pasamos a esto en lo que eres totalmente dependiente de las computadoras. Solo hay que tirar de la palanca y confiar en ellas. Hay que hacerlo, no hay opción. Es decir, todo depende de las computadoras. Las computadoras deben volar, desde el lanzamiento hasta el aterrizaje, con absoluta precisión. Con más de 20 años de edad, los sistemas computarizados del transbordador son todavía inigualables en complejidad y confiabilidad. Cada orbitador lleva cinco computadoras idénticas. Son responsables del control simultáneo de millones de componentes. Durante todos los momentos del viaje del orbitador, más de 10 millones de sensores e instrumentos, localizados en toda la estructura, alimentan a las computadoras con la información vital del vuelo a través de 3.200 kilómetros de cable. En constante búsqueda por errores, los problemas que detectan se solucionan en una forma por demás desusada. Como en un jurado electrónico, las computadoras discuten el problema y votan por la mejor solución. Las computadoras colaboran y resuelven los problemas que comprometen la vida antes que la tripulación siquiera se entere que existen. 25. En espera de activar el sistema de supresión de agua. 15. T-10, 9, 8, 7, encendamos los principales. Tres motores principales encendidos. Tres. Tenemos un corte. Tenemos un corte. En más de 80 vuelos, solo se han suspendido cinco lanzamientos, en los que las computadoras han apagado los motores principales a menos de tres segundos de elevarse. Sin el sistema de detector de incendio imposible, el brazo de exceso del orbitador de nuevo en posición. Discovery, configuración segura, no hay peligro para la tripulación. Las computadoras siempre han trabajado a la perfección. El éxito en la exploración del espacio depende de una obsesión por la seguridad. No hay posible error aceptable. No caben los errores. No hay oportunidad permisible de fallar en los programas de las misiones del transbordador. La vida de humanos depende de ello. Las manos en que descansan esas vidas son las de más de 300 programadores especialistas que pasan tres años creando instrucciones únicas para cada misión. Símbolo tras símbolo, letra tras letra, estos programadores escriben más de 420.000 líneas de números y letras que controlarán el transbordador durante cada segundo de su misión. Están creando un cerebro electrónico. Con las vidas de la tripulación en juego, el error no tiene cabida. Para asegurarse contra errores, el código pasa por el más riguroso proceso de pruebas en el mundo. Creando cuanto problema imaginable, las computadoras ensayan la misión más de 10 veces antes de que ésta tenga lugar. El encendido de motor es autorizado. 5, 4, 3, 2, impulsores encendidos y elevación. Una vez que las computadoras han encendido los impulsores, no hay forma de volver atrás. 4, 7, 800. No hay ninguna otra máquina en el mundo con potencia semejante. Para poder elevarse, el transbordador espacial utiliza dos sistemas de propulsión. Cohetes impulsores gemelos de combustible sólido y tres motores cohete de combustible líquido localizados en el orbitador. Diseñados para durar 55 vuelos, los tres motores principales integrados al orbitador son los únicos cohetes reutilizables que se han construido. Compactos y livianos son los motores cohete más avanzados que hay de su tamaño. Kilo por kilo, estos motores son extremadamente poderosos. Estos naturalmente tienen que serlo si van a impulsar una nave a una órbita baja de la Tierra en solo 8 minutos y medio. Con combustible de hidrógeno líquido y oxígeno líquido mezclados, cada motor desarrolla más de 12 millones de caballos de fuerza. Más energía que 64.000 motores V8 de automóvil. Para lograr esto, deben operar a temperatura y presión extremas. Cuando encendemos este motor, lo que vemos es probablemente uno de los encendidos fríos más espectaculares de cualquier motor del mundo. Antes de encenderlo, este motor está literalmente congelado en hidrógeno líquido. Cuando el motor se enciende, su temperatura salta instantáneamente de menos cero a 3.318 grados centígrados y alcanza plena energía en solo una milésima de segundo. Pero estos cohetes proporcionan solamente un cuarto del impulso total del transbordador. A unos metros de la cabina del astronauta están los cohetes más poderosos del mundo. Los cohetes impulsores de combustible sólido. Tan altos como el monumento de Washington son cargados con 500 toneladas de combustible seco para cohete. En menos de dos minutos lanzan al transbordador a una altitud de 48 kilómetros a nueve veces la velocidad del sonido. Pero la asombrosa energía de los cohetes sólidos tiene una desventaja. Una vez encendidos, no se pueden detener. Cosa que descubrió la tripulación del Challenger era el 28 de enero de 1986. 21 segundos en cohete sólido. Fue el peor accidente en la historia de la NASA. Motores principales son 8, 7, 6, encendido motor principal, 4, 3, 2, 1 y salida. Salida de la vigésima quinta misión del transbordador espacial y ya ha pasado la torre. Despegue efectuado. La velocidad es 677 metros por segundo. Altitud 4.3 millas náuticas. Distancia de amplitud 3 millas náuticas. Los motores aceleran. Ahora hay tres motores al 104%. Challenger, máxima velocidad. Adelante, máxima velocidad. El controlador de vuelo analiza cuidadosamente la situación. Hay mal funcionamiento. La mejor máquina del hombre había fallado. ¿Pero cómo? Vuelo JC, tenemos conducta negativa de velocidad. Cruzada. Poco después de elevarse, el cohete impulsor sólido desarrolló una grave fuga de gases a rojo ardiente en la unión inferior. Puede verse una brillante flama lamiendo el flanco del tanque exterior. Al continuar el vuelo, los gases quemaron el soporte inferior del cohete causando finalmente que éste se inclinara y perforara el tanque externo. Un millón novecientos mil litros de hidrógeno se incendiaron en una colosal bola de fuego. Pero la explosión no fue la que mató a la tripulación del Challenger. El pequeño compartimento que los albergaba quedó intacto, claramente visible cuando se desplomaba al mar. Muchos expertos piensan que dentro, algunos de los integrantes permanecieron conscientes hasta el fatal impacto en el agua dos minutos después. La NASA se recuperó muy lentamente de la tragedia. Después de suspender del servicio durante dos años al resto de la flotilla, rediseñó los cohetes sólidos y desarrolló nuevos sistemas de escape y ejercicios de seguridad. En más de 50 misiones, desde la trágica pérdida del Challenger, no ha habido más problemas. Pero la máquina más asombrosa del hombre todavía tiene uno muy grave. Es antigua y pasada de moda. El transportador es una bella máquina, pero fue diseñada en los 70 y su tecnología es antigua y muy costosa. Tiene un tanque exterior desechable. Tiene motores cohetes de combustible sólido que tienen que abastecerse en cada misión. Necesita de mucha infraestructura para funcionar. Al acercarnos al año 2000, nuestra presente generación de aviones espaciales se enfrenta a un serio problema. consumen enormes cantidades de dinero. Los costos los están excluyendo del negocio. Mantener la flotilla de cuatro transbordadores de la NASA requiere de la atención completa de casi 30.000 personas. Enviar un astronauta al espacio cuesta varios cientos de millones de dólares al año. El costo de tan solo un lanzamiento se ha estimado en mil millones de dólares. La carrera está en diseñar y construir un sistema de lanzamiento mucho más costeable. La necesidad de tener una flotilla de aviones espaciales comerciales es mayor que nunca. A medida que consumimos y exigimos más y más información, se necesitan aviones espaciales más rápidos y más económicos para colocar miles de satélites en órbita. Una nueva casta de aviones espaciales ya está en camino. La agencia espacial japonesa, la NASA, está desarrollando un pequeño avión llamado Hope, Esperanza, diseñado para transportar astronautas y carga hasta una estación espacial internacional. El Hope estará en operación a principios de siglo. Los franceses tienen un concepto diferente. Se llama Hermes. Su avión espacial está diseñado para ser lanzado sobre un cohete Ariel 5. Con capacidad de carga de hasta cuatro toneladas, el Hermes llevará astronautas y materiales para construir la sección europea de la Estación Espacial Internacional. El futuro está en la punta de nuestros dedos. Lo que tratamos de hacer es aprovechar la tecnología y tener un vehículo que vuele más parecido a un avión, que pueda despegar y aterrizar, que no haya que desechar cosas, que no requiera de tanto mantenimiento, que aproveche todo lo que hemos aprendido en los últimos 25 años. Si lo logramos, tendremos mayor acceso al espacio para explorar el universo y hacer ciencia en grande. En el futuro previsible, los aviones espaciales serán parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuál será su destino? Algunos serán literalmente los transportes super rápidos hacia otros países. a una altitud de 112 kilómetros, el avión espacial de pasajeros volará desde Nueva York a Tokio en 30 minutos. Otros llegarán a la Estación Espacial Internacional ya en proceso. Cuando las flotillas de aviones espaciales transporten equipo y materiales desde la Tierra, construiremos nuevas estaciones espaciales para viajeros del futuro. Los ciudadanos viajarán a hoteles de lujo y universidades en órbita. Cuando el problema de la falta de gravedad en el organismo humano se solucione, una nueva casta de viajeros espaciales se transportará diariamente en órbita. Una generación posterior de aviones espaciales nos permitirá incluso viajar a bases en la Luna. Algún día, los aviones espaciales nos proporcionarán el trampolín para explorar el espacio profundo. La super máquina del hombre habrá convertido en realidad sus sueños más extremos. La super máquina del hombre La super máquina del hombre Gracias.